Música Jairo, ¿te acuerdas qué fecha es el día de hoy? Sí, hoy es 16 de mayo de 2016 ¿Qué? A ver, digamos, 2016 Yo sé que sí porque hoy tuve las terapias Hoy es lunes 16 Al lunes 16 de mayo, bien Tuve las terapias Tuve las terapias ¿Cada cuánto tiene terapias? Pues a veces me la dan 5 y yo te presento 5 5, 5, pero 5 que semanales, diarias A veces me la dan de corrido Música 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 ¿Qué te pasó? Yo tuve un problema en una moto Sí Que me andaron mensajeros Entonces me quedaron unos tiros Por un lado en una moto Y que en una silla derraste actualmente Todavía te duele pensar en eso, ¿verdad? Para superarlo no ha sido fácil Pero yo veo que tú lo has superado ¿Tienes que la población de discapacidad está invisible? Sí Música ¿Y representando el consejo se puede mejorar el tema? ¿Buscando políticas públicas para ayudar a las personas en condiciones de discapacidad? Lo que parece que sí ha hecho, pero la gente no quiere aportar ¿Cuál es la dificultad más grande que ha tenido alrededor de todo este tiempo? El trabajo Trabajo Manos, experiencia en el mundo Oportunidad laboral Y todo, se le ponen los áculos que le salga Uno de pronto lo mandan a uno De pronto uno lo saben Lo retienen ahí Y sosteniendo en la vida Sabiendo que pueden decir Listo, sí, va tan bien Entonces, cuando uno lo saca, no lo llame Llame a uno y... Pero una oportunidad laboral que se le diera la sectaria Claro Y para que pudiéramos ayudar a otra persona también en misma condición de discapacidad Como es el caso de Ebra Uribe ¿Cierto? Sí, se le puede Bueno, ¿cómo te pareció el tema del ruto? ¿Qué entendiste del ruto? ¿Qué es el deporte que vamos a hacer para Ebra Uribe? Me parece bien y para cualquier otra persona Sí Sí, como se dice que siempre y cuando para personas con discapacidad Con discapacidad Y personas que ella se va a hacer un rato con otra persona que no está limitada Entonces, es bueno Cuando nosotros ayudamos a Ebra Uribe Estamos diciendo con la cabeza Con el corazón, ¿cierto? Sí, perfecto Y aquí tenemos a Ebra Uribe que está estudiando Nosotros la tenemos en capacitación Ella está aprendiendo a manejar el ruto La idea es que el ruto tenga un norte Que llegue al sur El norte que tengamos el sur Con este deporte En este deporte no solamente va a practicar ella Ella lo aprende Lo aplica Y lo enseña Le vamos a dar ese protagonismo a ella Ella ya aceptó ese reto Que es uno de los videos que te mostramos Y la idea es que lo practique con personas en condición de discapacidad Y personas sin discapacidad Que tengan la fortaleza de poder hacer Deporte de la vida Aquí ella está mirando Que ella decidió, ¿cierto? Sí Aprender Y tiene el reto de aprender No es fácil Es un tema que lleva mucha paciencia Porque se empieza desde la parte intelectual Desde la parte teórica ¿Sí? Luego viene la práctica Porque la misma práctica es el deporte Pero la idea es que esto sea también La responsabilidad social de todas las personas Que nos puedan colaborar y ayudar con el esquema El tema de poderles llevar este sueño a la realidad A evoluir Necesitamos hacer este ruto Y para eso entonces vamos a generar un trabajo Que nos permita reunir En la plata que necesitamos para ese ruto ¿Sí? Sí Entonces ahí en ese trabajo Jairo Es donde necesitamos Listo Nuestro plan condón 12 consiste en que la persona A la que nosotros vamos a llenar A golpear en su puerta ¿Sí? Nosotros le decimos que estamos en una campaña ¿Sí? Estamos en una campaña porque queremos Hacer un deporte ¿Sí? Que se llama ruto Para una niña Que lo va a liderar Y que es una niña que está en condición de discapacidad Que perdió su pierna derecha en un accidente Que tuvo en el mes de diciembre ¿Sí? Que toda su capacitación Porque ella se está preparando Para poder manejar ese deporte Se está mostrando por internet ¿Sí? Por internet estamos mostrando el tema Y las personas van viendo cómo va a hacer el progreso de ella De la misma forma que están viendo Sirve para muchas personas más como ejemplo de vida ¿Sí? Y a la vez Entonces, ¿cómo puede ayudar una persona? ¿Comprando? Un paquete de esos Un paquete de esos ¿Por cuántas veces? Dos veces Si quieres te doy esta ¿Sí? No, aquí en esta Dejo de ese Yo la mire como la Se cae No, no, aquí Lo corre Se cae ¿Así le toca? Sí Sí Se toca un poquito Más allá Te estás apoyando en la silla ¿Sí? ¿Qué vas a hacer, Jairo? Yo voy a echar aire Porque es que como estoy pinchado Sí Esto es para que me lleve con el aire Que alcance a llegar Mira la casa No, me toca así, ¿por qué? No, ahora sí Porque mire Alcanzar a llegar la casa Porque si me voy así No llego hoy Llego mañana ¿Y ya cuánto llevas la prima de la vida? Como Como más de 20 años Así ¿Es que la bicicleta Y el manejo de la bicicleta La dio mucho en tu terapia? Sí Sí Para que el músculo No se me quede quieto Que si no entonces Se me Se me Músculo Que uno no puede hacer duerme Que no esté Uno activo Se atrofia Sí, correcto Entonces Ahí queda uno Listo, acá, listo ¿Me puedes hacer un favor? Sí, bueno ¿Me pasa la maletica esa? ¿Esta maletica? Sí, para no demorarme una hora más Yo pensaba que ese era el palo No, no, el bastón Alguien pasó Me lo pasas Que no te vayas Están ahí Ah, no, el bastón ¿Qué? Sí 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 El bastón Ya lo tenía El escrituco Escondido Es el otro bastón Es el El que desarmara Ah, ese es el que te voy Sí, ese es el que te voy ¿Esa es la pistolita? Me lo saco así, mire Y ahí queda Ya ¿Sí? Ahí queda Ahí queda Ahí vamos ¿Y eso lo venía así? ¿No lo andaste así? No, no lo andaste así Bueno, el segundo es la bicicleta Ya ahorita Y ahí ¿Y ahí qué hace? Listo Ya ahí Se le pones Ya con las escaleras De las torpedas O sea, ahí ya No necesitas el bastón No No, porque ya la bicicleta Me sirve de bastón La bicicleta es tu bastón Sí ¿Y te apoyas en él? Sí, señora Es algo así ¿Y usted, Ana, entonces La puerta se te da? Sí, libera desde el pavo Mucho gusto Yo soy Ariyis Barrero Martín Me comprometo a aprender Y a enseñar el rotor Es que es muy guapo él Él quedó en silla de ruedas Y nunca aceptó la silla de ruedas Aunque la necesita Y se puede conversarme ahí Y se va a montar Así le podemos dar Hasta que él Logro pararlo Y arranca Así Se cayó Sí, corre Se cayó Sí, corre Así que no lo paro Y una abuelita Llega a ayudarnos Y se devuelve la abuelita Y ahora Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!